muy buenas tardes amigos de salud y bienvenidos a un programa más de rehabilitación online un programa especialmente diseñado para fomentar la inclusión e integración social educativa laboral y familiar de las personas con discapacidad mi nombre es rafael falcón y hoy hemos preparado una sesión de taller de cocina saludable para ti hoy vamos a preparar unas papas a la provenzal antes de empezar nuestra receta no se olviden por favor de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos limpiar y desinfectar la superficie de su hogar y también sus insumos e utensilios bueno después de ver nuestro protocolo de limpieza podemos ver nuestros ingredientes bien para comenzar tenemos vamos a hacer una introducción rápida estas papitas cóctel que tengo acá son las papitas cóctel de pero las blancas de preferencia cuando la van a cortar por la mitad porque hemos cortado por la mitad que estén frías para que no se desarmen no se deshagan tan rápido si van a usar otro tipo de papas que son como son las arenas como la peronita o la amarilla pues mejor dejen las enteras en este caso tengo las papas blancas que son fáciles de trabajar frías mejor muy bien y tenemos aquí una sartén a la que vamos a agregarle aceite a fuego abajo vamos a agregarle ajo y es una guarnición excelente para cualquier tipo de carne sea chancho pollo pescado excelente el ajo apenas se va a dorar es tan rápido que me toman o menos creo que menos de dos minutos hacerlo muy bien ahí el ajo ya está que se dora que voy a hacer yo como la papa ya está cocida no hay necesidad de hacer mucho más cocción entonces yo a esto que ya tengo prácticamente a punto de dorarse no quiero que se queme tampoco el ajo quiero que el ajo se mantenga en buena cocción dorado pero no quemado bien ahí voy a simplemente apagar mi sartén porque ya está caliente voy a agregar mis papitas en sartén ya con fuego apagado mucho cuidado tratando de que no se malagren vamos a mezclar con este aceite que ya tiene ajo vean como están quedando estas papitas huele increíble también a todo esto vamos a colocar un poco de pimienta siempre la pimienta es importante y sal las papitas tienen igual están sanguchadas previamente con un poco de sal pero la sal al final siempre es buena para reemplificar esto de aquí prácticamente está tomando punto al final echamos perejil buena cantidad de perejil para que aromatice perfecto esto va a reposar un momento hasta que esté tibio para frío y lo pueden usar para cualquier guarnición vamos a proceder a servir en un momento mientras se enfría para ver qué tal queda en una preparación en un plato vamos al siguiente punto como podremos apreciar la preparación ya está lista ya está fría de recomendación esté tibia para fría para que pueda absorber el aceite de oliva o las papas pueden absorber el aceite de oliva y también el sabor del ajo el perejil la sal todo todo que queda perfectamente en el sabor armonioso y bueno es como les digo un acompañamiento ideal para cualquier tipo de carne o sea carnes rojas, carnes blancas pescado también le da muy bien y sobre todo para reuniones además lo pueden tomar como una idea de piqueo le ponen un bondadientes por ahí y también queda con una opción bastante bastante atractiva para degustar ok espero que les haya gustado el video de hoy no olviden darle like al video suscribirse dejar sus comentarios y preguntas al final del video y sobre todo compartirlo para llegar a más personas ok muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video muchas gracias por participar en esta sesión de rehabilitación online no olvides ingresar al canal de Salud Perú en YouTube compartir este enlace con tus amigos para así poder llegar a más personas con discapacidad y recuerda cuidar tu alimentación es muy importante ejercítate y mantente activo sigue nuestros consejos de limpieza en el hogar y lo más importante quédate en casa gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video y se ve el video